¿Cómo se organiza el servicio en Italia? En Italia hay 61 ámbitos territoriales óptimos, que son regiones geográficas en que supuestamente debería haber una única entidad gestora. No es así, no hay 61 gestoras, hay más de 2.000 porque, sobre todo por razones políticas, hay muchos ayuntamientos que todavía se resisten en ceder la gestión a la gestora única del ato. La regulación es de doble nivel. Una local, ejercida por los ayuntamientos reunidos en entes de gobiernos del ámbito, y una nacional, ejercida por ARERA, que se ocupa principalmente de dos temas, la regulación tarifaria y el control de la calidad del servicio de usuarios finales, tanto en tema de calidad técnica como calidad comercial. A finales de 2017, ARERA ha establecido un conjunto de indicadores que las empresas están obligadas a calcular y comunicar anualmente al regulador. Y, en base al resultado de cada indicador, se definen objetivos de mejora o mantenimiento, si la calidad ya es alta, para el año siguiente. Esto es muy importante porque, desde 2020, el desempeño de las empresas se verá reflejado en premios o penalidades en tarifa, según la calidad del servicio. Rápidamente, ¿cómo está el servicio del agua en Italia? Bueno, hay matices debido a una gestión tan fraccionada, hay calidad variable dependiendo del tipo de empresa, de la región geográfica en que nos encontramos. Pero, por lo general, los resultados no son muy satisfactorios. Ahora, por falta de tiempo, no voy a entrar en detalle de cada macroindicador, pero, bueno, podéis ver que la clase A, supuestamente la excelencia, representada en gris, no está muy poblada. Como podéis imaginar, esto significa que en los próximos años, la mayoría de las empresas de agua en Italia tendrá que hacer eficiencia, mejorar su desempeño, si no, tendrá penalidades en tarifa, además del daño de imagen que eso conlleva. Bueno, y es aquí donde entramos nosotros de Schneider Electric. Los que nos conocen ya saben que desde hace más de una década hemos ampliado nuestra oferta tradicional orientada a productos de gestión energética con productos, soluciones y servicios tecnológicos, digitales, en el ámbito de nuestra plataforma EcoStruxure. Durante este tiempo, hemos trabajado con muchísimas empresas de agua en todo el mundo en proyectos de tecnología, soluciones software, intentando dar soluciones a problemas concretos de las empresas gestoras. Bueno, la verdad que, si bien vamos trabajando con empresas italianas desde hace mucho tiempo, hasta que no han visto las orejas al lobo en formato de arena, el interés no era muy alto, la idea que los proyectos de tecnología y de innovación eran para otra época. Bueno, ahora el tiempo es ahora y tienen que hacer eficiencia y una de las maneras de hacerla es implementando proyectos tecnológicos, mejorando el rendimiento de sus activos. Bueno, en Italia ha resultado de particular interés nuestra experiencia con muchas empresas del Reino Unido, al ser Reino Unido un mercado muy maduro, con empresas muy desarrolladas, con avances tecnológicos importantes y sobre todo porque tienen un regulador independiente y fuerte como Ofwatt, que parece un poco como Arera, en que Arera se ha inspirado. Entre todas las referencias, la de Anglian Waters es seguro que es la más importante, la que ha generado más interés porque allí hemos realizado un par de proyectos importantes de telemetría y de gestión de pérdidas que han producido resultados realmente satisfactorios, tanto en reducción de costes como en reducción de pérdidas, que es un tema muy, muy sentido en el Reino Unido y en todo el mundo, obviamente. Bueno, a día de hoy ya contamos con muchos clientes en Italia. Aquí voy a representar solo los más importantes y con los cuales hemos trabajado como parte tecnológico para la digitalización. De Acua Novara y Padañacue, voy a hablar un poco más detenidamente en un par de diapositivas posteriores. Tenemos a Metropolitana Milanese, la empresa que gestiona la ciudad de Milán. Ahí, con Suez, hemos hecho un importante proyecto de optimización de bombeo. Tenemos a Achea, que es el grupo industrial más importante del país, gestiona 15 millones de habitantes en Roma y otras regiones de Italia. Y ahí hemos hecho para todas sus empresas, todas sus concesiones, los centros de controles, unos centros de controles modernos y orientados a la eficiencia gestional. Y luego, por último, quiero mencionar a Veolia, que es el operador privado más importante activo en Italia, tanto en su faceta de experto en tratamientos de aguas, como en la de gestor. Y Veolia es el socio privado de tres de las más grandes empresas que gestionan la infraestructura en Italia, que son las que gestionan el agua en alta en Campania, Sicilia y Calabria. Bueno, Acua Novara es un operador que gestiona dos provincias de Piamonte, ha nacido a través de la agregación de muchas empresas públicas y de gestiones en economía, y ha tenido problemas en unificar procedimientos, centralizar la información e incrementar el nivel de eficiencia, que era bastante bajo. Ahí nosotros somos los principales, somos el partner tecnológico de referencia, ahí hemos implementado una gran cantidad de sistemas operacionales y hemos entregado también, suministrado productos para la gestión energética. Bueno, ahora aquí lo que podéis ver es un ecosistema de sistemas operativos integrados que permite hacer eficiencia y obtener ahorros relevantes, tanto en términos de menores costes de energía como de reducción de pérdidas que le permitirán pasar de la clase C a la clase A según la clasificación de ARERA. Luego está Padañacue, que opera en la provincia de Cremona, en Lombardía, es una empresa que se ha inspirado en Acua Novara y ha realizado un proyecto, un programa de proyectos bastante parecido que tenía como objetivo integrar en UNICOSCAD todas las instalaciones y también hacer un proyecto que ellos han llamado IoT para la sensorización en óptica IoT, la optimización, la modificación en tiempo real y la localización de fugas. Bueno, los resultados son realmente interesantes, se ha incrementado de un 20% la productividad en la gestión de activos y se han reducido pérdidas de consumos energéticos. El último proyecto del que voy a hablar es el proyecto de la planta de depuración de Punta Gradelle, la península de Sorrento, una zona de alto valor turístico y medioambiental que hasta poco tiempo no tenía un tratamiento de aguas digno de este nombre. Ahí Veolia ha realizado en condiciones complejas dentro de un túnel una planta con tecnologías compactas, con biorector de membranas y nosotros hemos suministrado los sistemas de gestión de proceso y de distribución eléctrica además de equipos de gestión eléctrica en una solución integrada. Los resultados han sido realmente brillantes porque en palabras de los técnicos de Veolia con respecto a plantas de la misma tecnología y de la misma talla se han producido eficiencias estimadas en un 15% de ahorro energético y un incremento de la eficiencia productiva en un 20%. Esto ha hecho que Veolia haya decidido utilizar la misma solución de Schneider Electric en todas las plantas de esta tipología que se van a construir en Italia y acabamos de realizar una planta muy parecida en Amalfi cerca de Sorrento y demás. Bueno, voy a terminar. Como decía, el servicio integral del agua no está en sus horas más altas. Bueno, la eficiencia no es muy satisfactoria. Las empresas gestoras están bajo una fortísima presión de regulador arera que ha determinado objetivos claros de mejora de la calidad técnica del servicio. Si no lo hacen, tendrán penalidades y serán bastante duras. En este contexto, gracias a nuestra experiencia madurada en otros países, entre otros Reino Unido, Schneider Electric ha sido capaz de conectar con las empresas más innovadoras del país y ya hemos realizado, como decía, como os mostraba, proyectos de gran envergadura de digitalización que ya están dando resultados muy apreciables desde el punto de vista económico, técnico, medioambiental y de cumplimiento normativo. Y, por último, me gustaría subrayar que de algunos de los proyectos que he mencionado, Aquanovar, Apadañacue, Ángel & Water, mucha de la competencia que ha permitido ejecutar estos proyectos reside en España, en nuestro centro de competencia de agua en Sevilla y en nuestro centro de ingeniería en Barcelona y en Madrid. Por lo tanto, ejecutamos y estamos perfectamente capacitados para ejecutar proyectos de este tipo en España, en Iberia y en las regiones de Latinoamérica y del Mediterráneo directamente desde España. Bueno, muchas gracias por vuestra atención. Y, bueno. ¡Gracias! ¡Gracias!